¿Has estado triste alguna vez? ¿Has estado alegre alguna vez? ¿Te has enojado alguna vez? Todos nos hemos enojado. Todos hemos pasado por las emociones chicos aquí. Y me digan, yo me siento, yo no me arrasco. Es que yo no me lloro. Yo soy bien macho, yo no me he llorado. No es cierto. ¿Alguna vez en su vida están los chiquitos seguramente quitaron el chupón y chicharon? ¿Alguna vez en su vida les quitaron el chiquete o no, les quitaron nada en los pies y se chillaron? ¿Matar no me pasa? Es matar a una Mufasa y chillaste. Cuando cortaron se voy. Entonces no te voy a pedir que te acuerdes de cuando mataron a una Mufasa. Sino de tu emoción. ¿Te acuerdas de tu emoción? La conoces. Sabes lo que es llorar. Entonces, este personaje también llora. Y llora porque le mataron a mi hijo. Entonces, si tú sabes lo que es llorar, métete en esa emoción. Piensa, piensa qué sentirías tú si de verdad te mataran a una Mufasa o perdieras algo muy importante. Y préstale tu emoción de llanto a esa persona. Tu emoción, no tus vivencias. ¡Gracias! ¡Gracias!